Y así salimos descalzos Y así aprendimos sin querer A ponernos las veces cuando hablamos Y eso es todo lo que hay que saber Somos los que cantan con la lengua amarada Y somos los que alternan con cantorla como a mí Y somos de la tribu que se pierde en su país Mirando la vida Dice de cantazo en cantazo No creemos en diccionarios Que los dichos son patriotismos De las copas elevadas Y los brindis de chalet Dice Salimos de aquí Eso no es de donde quieras Salimos de aquí Te lo digo sin problemas Salimos de aquí De la playa enamorada De los campos de batalla De la casa de cemento De esa calle de holamento Que se escucha por aquí Salimos de 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 aquí ¡Gracias!